escorpio como le gusta escorpio las brujas como le gusta escorpio las brujas y por supuesto porque llega el sol a tu signo pero antes el día 12 marte va a entrar a tu signo marte tu regente que te da fuerza acción y voluntad entra a tu signo y el 23 entra el sol a tu signo la luna va a estar después del eclipse del día 15 día poderoso si los hay en tu si los hay 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 bueno si los hay el día 15 peduto me mira el día 15 la luna va a estar en tu signo trayéndote mucha positividad porque es una luna sonriente positiva y muy nueva así cortó 9 en el eclipse y sonríe en tu signo vamos a ver qué se traen los decanatos estoy leyendo las cartas del tarot marsella vamos a ver tenemos primer decanato el amor está golpeando la puerta solamente tenés que decir que si esa persona viene de verdad viene con un compromiso y viene directo y seguro a ofrecerte el amor así que lo único que te queda es decir que sí recordá que este mes de octubre la carta de la suerte 2023 está en auge porque porque el mes de octubre es el mes 10 así que esta solidez con paciencia con tenacidad y fortaleza se hace posible se hacen sólidos los planes así que es primer decanato se puede en el amor vamos a ver segundo decanato muy bien hay muchos viajes por trabajo y muy buen destino afectivo se ve que marte ahí levanta 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 y hay seguridad en el amor para ustedes me gusta y vamos por último al tercer decanato de escorpio que tiene buenos acuerdos en pareja muy buenos acuerdos laborales y llega a una justicia favorable pero mucho lo deja para el mes de noviembre así que como que paciencia para los del tercer decanato ya sabes escorpio solidez en lo que estás haciendo y vas a brillar el primer y vas a valorar más para que al final de las costas de la pelota lo que estás haciendo